Gabriel González es DJ Gatomix Cuando se descuida Siento, baby, lo siento Si terminamos Baby, a mí lo que me fascina Me humillaron sin saber quién soy El billete que ganó Si amantes en el camión está tembado Si nos queda en realidad Vaya la red de un buen amigo Obvio voy a con respeto Y pa' que sea Dile ya tienes otro hombre Si quieres de la vida Cuando se descuida Cuando se descuida Tienes otro hombre Si quieres de la vida Cuando se descuida Cuando se descuida Bebé, llegó nuestro momento Aliento, baby, lo siento Y si lejitos nos van De su cuerpo van a dar Mira Que ya tú estás convencida Tú eres un 10 Pero sigues con ese 10 Baby, ya me lo que me pido Música Para nuevo, sabón de la música Mencero trae a chagar Con esta le gusta fiaquear Nos vamos pa' ir malejar Tras frecce bajando Amaneciendo Me confesa el rosa Ponganos Como la ve mi Compa, compa peso Hay algo que le quiero decir A ese tipo Que no te llega ni a los pies Dos de vacaciones Por allá Tu luna Música Baby, a mí lo que me falta Baila Que me falta Baila Dile que tienes otro hombre Cuando se descuida Llegó nuestro aliento Ya si termina Baila Baby, que ya tienes descuida Cuando se descuida ¿Qué personajes? Dime que también lloran ¿Qué piensas en mí? Aunque no es lo que olvidaré Dime que también lloran Dime que también lloran Tus poquitos Cuando Porque La noche ha llegado Ya de bien tranquilo Nunca no Veintitrés Y ya Bueno Sabes O mal Si no materiales Que dieron mis Cuadrón En una nueva vida Se va a morir A su De mi Compi Luna Dile tú Que tú eres Ah Ah Tú eres Tú eres la única Que Te va a ser Cuida por siempre Dile que Tu siesta Ya Llego Ay chiquitita A ver Que todo ya está bien La gaceta Cuidas por siempre La gaceta No es No es Es Puedes saltar, puedes pagar, es estrella de mi, me da el Mercedes No le estoy, no le estoy diciendo, ponte en un mar, sume a mis dientes Para amar y escalar, a ver y cosa nada, saludo llevo ya, tu silaba De mal, ninguno va ¡Uno, pata! ¡Uno, pata! ¡Uno, pata! ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron, lo que te tocó y es para ti Yo queriendo un corazón así, porque el que me tocaba Yo queriendo ser como tú, como tú, que no me duele Yo queriendo ser como tú, pero no soy como tú Ay, qué va, chiquita ¡Uno, pata! ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que me tocaba Yo queriendo ser como tú, si se me sube Noche, sigo feliz Maldad, poco se hace, tal vez el Mientras como tú, ay, ya me tuve Poco tú, el ludo, tal vez el ¡Ey, neta! Una noche de verano Tengo que explicar el Japón Llamo, mi madre hoy Tengo que ir a la natura Tengo que ir a la noche Tengo que ir a las calles Tengo que ir a la Tengo que ir a la natura 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 Cuca, una rubia y el tuarte es la cuca Acelera todo el ente Cuca, una rubia muy es la cuca Enamore de ti y así cuando te fue el nosa Porque son amigas, por igual Para siempre, por al Con un amor, amigua, sonrisa Ya cayó, ya cayó